Este sujeto venía delinquiendo, como lo dijo el señor Gobernador, hace bastante tiempo, extorsionando, asustando, amedrentando a la asociación del departamento del Tolima. El mensaje que les queremos dar a ustedes es el de que estamos trabajando en equipo, sumando las capacidades de cada una de las fuerzas militares y la policía, que nuestra voluntad de lucha, nuestra moral, sigue intacta y está más alta que en cualquier otro momento. Es un mensaje que les queremos decir a todos aquellos que están delinquiendo aquellas amenazas o factores de inseguridad. Decirles que no tienen otra solución más que entregarse. Estamos permanentemente operando. Nuestro trabajo siempre estará vigente y siempre estaremos en pro de la seguridad y la defensa. Que no cesaremos en nuestros esfuerzos para lograr que estos efectivos. Decirles que seguiremos logrando más metas, seguiremos capturando y seguiremos neutralizando las amenazas y estos factores de inseguridad. Gracias. Presentes en esta rueda de defensa, decirles que en un trabajo articulado, como siempre nuestra fuerza militar, policía nacional, y bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada contra el Crimen, se logra la captura de este delincuente, cabecilla máximo del agador sexta, Roberto Ramos, Ismael Ruiz, conocido con el nombre de José Germán López Llanos, alias El Renco o Aldemar. Este sujeto fue capturado también con Daniel Rodríguez Vargas, alias Demetrio, que era su hombre de seguridad o su escota en zona rural de Gaetania. Esto fue en un operativo helicoportado con unidades especializadas de la Policía Nacional, con nuestra fuerza aérea y hombres en tierra de nuestro ejército nacional, que hicieron el acordonamiento para evitar o hacer este cerco y evitar que este delincuente se escapa. Pero es importante que ustedes conozcan también qué es el prontuario de este delincuente que hoy capturamos. Este delincuente desde el año 2016 al 2018 se empeñó como jefe financiero del Frente Olis y Vistera, que delinquía en Tumaco y en límites con el Ecuador. Y ahí fue trasladado hacia el sur del departamento del Tolima, donde antes de llegar ahí hizo curso de comando de guerrilla y manejo de mando en Arauca y era uno de los hombres de confianza de Gentil Duarte e Iván Mordiscos, que son los jefes máximos de las disidencias de las FARC aquí en Colombia, en el país. Por eso esta captura es de gran relevancia importante para nuestros tolimenses, porque aparte de eso también está conexión a unos delitos como son el cobro extorsivo a comerciantes, a agricultores en el sur del departamento, pero también a homicidios selectivos que se realizaron en esa zona y también a algunos corredores de movilidad para el paso del narcotráfico por este sector. Esta captura es de suma importancia. Destacar la actividad de la Policía Judicial del Ariquín al mando de mi general López Cruz, que también fue un apoyo valioso para lograr esta captura y así seguirle dando mejor tranquilidad y paz a nuestras comunidades en el sur del Tolima. Decirles que aquí estamos unidos bajo la directriz de nuestro gobernador, trabajando en pro de la seguridad de cada uno de nuestros ciudadanos. Las investigaciones se demoran, pero llegan. También decirles, reingüento, reingüento. Posiblemente saldrán otros gabecillas que quieran tomar el control de la zona, el control del corredor de movilidad y la extorsión en esos sectores, pero estamos trabajando en eso. Sabemos que este delincuente dirigía cinco comisiones aquí en el sur del departamento. Una de ellas ya fue desmantelada, que fue la captura de Joel con sus otros hombres, pero también estamos tras las otras comisiones que quedan de cuatro o cinco hombres para capturarlos. Ahí estamos haciendo la tarea, nuestro trabajo. El llamado a la comunidad es a que denuncie. Seguimos denunciando que con sus denuncias podemos agilizar las investigaciones. Muchas gracias.